A veces el mar te llama por tu nombre. Como si hubiera algo en el que te necesitara. El mar te llama por tu nombre. O como si supiera que hay algún boss que lo necesita. El mar te llama por tu nombre. A veces el mar te llama por tu nombre. Y la única opción que tenés es responder. A responder.